Yo soy una de las personas que conocemos la técnica de Jacobo, podemos proveer la serie de las miedras de ellas. Haciendo uso de él, puede invocarte el cuerpo original de Cachillo, creando una zona alrededor donde solo convirtiérmelo a toda la relación de Jacobo. Haciendo uso de él, puede invocarte el cuerpo original de Jacobo.